Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Unboxing. Tengo en mis manos esta cajita que está chula de bonita. Ustedes ya lo vieron en el título. ¿De qué se trata esta caja? Pues justamente de este combo de Alien. Si inspirado en la película Alien, inspirado en los tenis de Sigourney Weaver, de la Teniente Ripley, tenemos esta joya que me encontré. Sabía que existía. Ustedes ya vieron que la vez pasada que les abrí unos tenis, unas como botas. Y estos tenis vienen en un paquete muy chido, muy épico. Desde la cajita pareciera como si fuera una caja de metal. No, no se confundan. No es una caja de metal. Es una caja de cartón. Pero viene con todo esto como si se tratara de un case espacial. Así es. Ahí está la Corporación Interestelar, a la cual pertenece la Teniente Ripley. De este lado también podemos ver que está brandeado y toda la onda. Miren nada más. Un poco de precaución. Cuidado, muchachos. Está bastante chulo de bonito. Y vamos a pasar, ¿qué les parece al unboxing? Dice Opens. A ver. Y miren nada más. Qué bonito. Qué chulo. Estas son dos cajas, obviamente. Entonces, tratemos de hacerlo lo mejor que podamos con una mano. Vamos a abrirlo acá. Vamos a voltearlo. Creo que va a ser mucho más fácil para que salgan las dos cajas al mismo tiempo. ¿Les parece, muchachos? Ya le quitamos este cartón, este case. Y quedan dos cajas que, pues ya, básicamente, son dos cajas muy de zapatos, muy genéricas, con su impresión especial para dar ese contexto, para dar esa sensación del espacio. Yo soy del 14, el 11 americano, Alien Stomper. Después de hacer esto, pues sigue abrirlos como si fuera un libro. Están pegados de acá, de la parte de uno de los lados. Y si lo abres, queda de esta forma. Así es. Lo podemos ver. Lo primero que podemos observar es que están muy raros. No. Podemos observar que lo hice al revés. Ahora sí, mira nada más. Qué bonito, qué diferencia. Ahí ustedes dispensen el contraluz. Pero bueno, esta es una de las escenas más épicas de toda la saga de Alien, cuando la madre, la madre Alien, se agarra madrazos contra Sigourney Weaver, que usa un traje especial, una especie de avatar mecánico que se usaba comúnmente, pues no para pelear, sino para levantar cajas enormes, pero esto pues incrementa tu fuerza y tu rendimiento. Y bueno, pues gracias a eso se le puede poner al tú por tú, a este xenomorfo enorme que le gustan los chingazos. Y bueno, entonces después de eso vamos a acostarlos y así quedan. Están bien chulos, ¿no? Está bien padre todo el arte, güey. Y entonces aquí hay una pestañita que se le hace así y dice Y tiene otra pestañita que se le hace así, que dice Es una de las escenas más épicas y de las líneas que pronuncia Sigourney Weaver. Y adentro están nada más y nada menos que las dos joyitas. De entrada, el papel, desde el papel, güey. O sea, este papel así como china, que se envuelven los tenis, pues tampoco es un papel tan común, sino también tiene como la parte de impresión acá. De este lado podemos ver que está la marca que es Reebok. Y pues de este lado también. Entonces, bueno, vamos primero con este ya que se asomó. Miren nada más. Con zapatos de charol, las niñas se ven mejor. Estos son los primeros pares que quiero mostrarles. Son unos pares con este charol acá, bastante shiny. De entrada, si podemos observar la suela, está bastante chula. Tiene así como si fuera un poco de rollo fluorescente que se carga con la luz. Y si nos vamos ya más a los detalles, pues como se les decía, es totalmente charol. Contrasta el color de la suela con el color del resto de la piel del zapato. Y está bastante lindo, ¿no? Como lo pueden observar, para abrochar este zapato, tiene su velcro. Tiene dos velcros. Una cinta que está hasta la parte de arriba, donde puedes ir como ajustando, obviamente, a tu tamaño de pie. Y una parte en la suela. Entonces, no tiene cinta. Para ajustarlos, para ponértelos, ahí aparece el logotipo de Reebok, uno de los logotipos como la parte vintage. Y entonces lo colocas y para ajustarlo, tendrás estos dos velcros. Uno que va directamente aquí en el empeine y el otro que va más hacia el talón. Y así es como vas a poder ajustarlos. Está bastante cool, bastante chido. Tiene inclusive, vea esto. Este detallito está bastante chido. Es el logotipo de Reebok, pero como con sangre de alienígena. Y ahí está el alien también. No sé si lo alcancen a percibir por la cámara. Es como el alien de perfil, sacando la boquita, la lengüita con la otra boca. Y esta sangre, que si ustedes no conocen mucho acerca de alien, una de las características es que su sangre es de color verde y su sangre es ácido. O sea, para cualquier persona, si le salpica de sangre el alien, se quema. Se quema, cabrón. Así que dispárenle de lejitos o quémenlos. Y el otro par de tenis, todavía no queramos. Acuérdense que este es un 2x1, que es una edición especial. Esto obviamente hace referencia a la piel del xenomorfo. Esta es la piel del xenomorfo. O sea, este sería los pares del alien. Y esto serían los pares del humano, de Seaworn y Weaver. Ahí están, miren nada más. Es un color amarillo, bastante chulo de bonito. Bien, qué chulada. Ahí lo tienen, muchachos. Pues bueno, como se los dije, cuando la teniente Ripley se agarra a madrazos con el xenomorfo, pues lo hace a través de la tecnología que estaba ahí a la mano. Y entonces, pues te da esta sensación, todo el look de estas partes, así como de la zona safe, como la zona de precaución en cualquier fábrica. Pues toda esa ondita lo tiene, ¿no? Detallitos desde las flechitas que te dice hacia dónde desabrochar esto, hasta el logotipo. Si se dan cuenta, no sé si lo alcanzan a percibir con esta cámara. Sí, mira, se ve chulo de bonito. Reebok está como si fuera esto un case, fuera esto un estuche, como si fuera una caja que guarda justamente la marca de Reebok. Y ahí están las líneas, las líneas que dicen como que no pasar precaución. Lo atraviesa todo este material que es también antirreflexante. Las suelas también tienen su ondita, es como mucho más austero, por así decirlo. Y la tecnología, por así decirlo, de abrochar esto, justamente es igual a la otra. No tiene cintas, aquí lo podemos comprobar. No tiene cintas, la lengüeta está en negro y aparece el logotipo vintage de Reebok. Si quieres abrochar este tenis, pues simplemente tienes que abrir los velcros, introducir tu pie y en uno te ajusta y en el otro mucho más arriba en el tobillo. Aquí aparece una etiqueta que sigue dándole esos pequeños detalles a los tenis, haciendo referencia a Alien y a Reebok. Estos salieron en el 2015. Es una edición limitada, salieron en el 2015 y fue parte del aniversario de Alien y bueno, son difíciles de conseguir. Ponemos algunos precios sugeridos de sitios, de particulares, de personas que están vendiendo todavía estos tenis y que andan por allá. Estos, como lo pueden ver, son nuevecitos, nuevos de paquete y están chulos de bonito. PWL, ahí está presente. Es un tenis para domis. Te dicen que hacia abajo es donde debes de meter el pie, por si hay alguna duda. Pero ahí lo tienen, muchachos. Están bien chidos. No sé si ustedes compartan conmigo el gusto por este tipo de tenis, pero ustedes lo saben. Yo siempre que salen algunos tenis que tienen que ver con una película, pues hago todo lo posible para encontrarlos y estos han sido de mis favoritos. Y aparte la caja, o sea, si de por sí hay personas que somos acumuladores, ahora dándonos este tipo de cajas, pues yo no sé cuándo la voy a tirar, si es que más bien como que nunca la voy a tirar y eso le va a dar mucho gusto a mi esposa. Bueno, yo soy Alex Boutier. Espero que les haya gustado este unboxing con los tenis, edición especial de Reebok, del aniversario de Alien. Ustedes díganme cuál de los dos les gustó más. ¿Vieron lo que hice sobre las botas? También unas botas de Reebok, también, que tiene que ver con Alien. Vayan a verlo. Tenemos muchísimos unboxings aquí en la lata. Vayan a verlos y díganme, ya juntándolos todos, ¿Cuáles les gustaron? Las botas que son altas, las blancas, las botas que no son tan largas y que son como más al ras del tobillo, o los amarillos de la Teniente Ripley, o los negros de El Cenomorfo. Ustedes díganme, en gusto se rompen géneros, de todos modos yo me voy a poner absolutamente todos. Yo soy Alex Boutier, espero que les haya gustado este video. Compártanlo, pónganle like, síganme en las redes sociales y recuerden, vámonos que aquí espantan. Pásenla chido, nos vemos en el cine. Bye. Chau.